Por el momento y tal como comentábamos en el análisis de ayer sobre el euro dólar, lo único que podemos hacer a día de hoy es colocar un stop de beneficios al cierre de sesión por debajo de los 1,3684. O lo que es lo mismo, en la medida en que el subyacente no cierre por debajo de dicho nivel, mantendremos los largos en el cruce con un único objetivo, los máximos de 2013, los 1,38928. Perforar el nivel de los 1,3684 activaría una primera señal de debilidad de corto plazo que podría dirigir al cruce a la zona de los aproximadamente 1,3630, 50% del gran cuerpo real blanco de la sesión del 13 de febrero. De todas formas, lo importante es que nuevamente los mínimos y máximos son crecientes, lo que quiere decir que el cruce vuelve a ser asista en el corto y en el medio plazo.